Ubicados, ubicadas, y personas random que entraron a este video pensando en encontrar contenido de calidad y ahora están con cara de WTF Pero que no van a salir decepcionados Esto es algo así como un especial de navidad Y que a medida que vayan avanzando se van a dar cuenta que en realidad especial no tiene nada Pero bueno dale, navidad vamos a ponerle onda Vamos a responder una pregunta que nunca en su fucking vida se hicieron La navidad tiene secretos ¿Qué es la navidad? ¿Por qué festejamos navidad? ¿Por qué ponemos cosas en un árbol? ¿Por qué armamos un árbol además de este lado del mundo? Hay verano, o sea no tiene nada que ver con el invierno ¿Pero por qué decoramos un árbol con cosas? ¿Por qué ponemos arriba una estrella? ¿Por qué se supone que Papá Noel viene a darnos regalos? Estas preguntas y muchas más de esas que nunca en su vida se hicieron Porque hay cosas que ni siquiera nos preguntamos Está mal pero está así Vamos a revelar en este video Pero antes por favor anda abajo y comenta ¿Qué onda? ¿Qué haces de navidad? ¿La pasas solo viendo maratones de ustedes hasta aquí? ¿Qué? Pará, no estaría mal ¿Eh? ¿La pasas con tu familia, con tu pareja? ¿Esperás a Papá Noel? ¿Te convertís en Papá Noel? ¿Y en todo caso, qué regalos pediste? ¿Vas a regalarle algo a alguien? Esto es hoy a la noche ¿eh? Estoy haciendo un video ahora 24 a las 2 de la tarde Debo hacerlo rápido y editarlo para que esté en un horario digerible, obvio Pero bueno, vayamos con el contenido Vayamos con lo que tenés que saber antes de navidad Y de paso si tenés argumentos para discutir con ese familiar forro Que está en contra de que te disfraces para Halloween Pero que no tiene ningún problema de adornar una festividad de invierno en pleno verano ¿Cuándo negó acá? Así que sin más preámbulos, empecemos con las cosas que tenés que saber Antes de festejar navidad Para festejarla entendiendo que es navidad Entendiendo si querés hacer honor a alguna cosa que pasó hace mucho O simplemente querés pasarla bien y dar y recibir regalos Comencemos por el arbolito El árbol de navidad ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Por qué un árbol? Y esto a más de uno va a sorprender muchísimo La cosa es así Los hermanos creían que la tierra y los astros estaban colgados de un árbol gigante Y que en la copa del árbol estaba el Valhalla Este árbol era un roble Y había un roble enterrado en el suelo que simbolizaba todo esto Después vinieron los cristianos y talaron ese roble para evangelizar Y ahí donde estaba ese roble puso un pino En símbolo de amor eterno hacia Dios Onda le sacó su religión y puso la que se le cantó Y como la fecha más o menos coincidía Agarraron la celebración hacia el roble este del universo Lo cambiaron por un pino y dijeron no Ahora es para festejar el cumpleaños de Cristo Así que sí, el origen del árbol de navidad es el choreo a otra religión Ah chicos, yo les tengo una pregunta ¿En navidad festejan la fecha como algo religioso? ¿De Dios, Jesús o qué se yo? ¿O simplemente como un evento para juntarse y comer algo juntos? Comentame por favor que esto realmente me interesa Me interesa saber cuánta gente lo festeja como algo religioso Y cuánta gente simplemente como un evento para pasarlo en familia Además si vos festejabas esto como no sé El cumpleaños de Jesús Enseguida vamos a ver que estás completamente equivocado ¿Ahora vieron las guirnaldas y las luces que se le ponen al árbol de navidad? ¿Qué onda? ¿Por qué? Bueno, hace mucho tiempo en el origen Hace mucho tiempo en el origen Los primeros adornos del árbol de navidad fueron manzanas y velas Así que digamos, la diga evolución de estos dos serían las guirnaldas Ah no, para las guirnaldas son las... no Bueno, serían las pelotitas esas Que si las pisas te morís y lloras como por dos meses Y nunca más querés andar descalzo Bueno, esas y las luces serían las velas ¿Vieron que dije que en realidad no se festeja el cumpleaños de Jesús? Y esto es porque se puso que se festejaba el cumpleaños de Cristo desde el año 350 Obviamente después de Cristo, claro Ya había muchas fiestas en esa fecha, pero bueno Como con lo del árbol se reemplazo y dijeron No, esto es Cristo No, pero acá festejábamos el lono Ahora festejábamos el cumpleaños de Cristo Y esto porque sí Porque según los historiadores bíblicos No tienen ni idea cuándo habría nacido Cristo Están entre 6 años antes de Cristo Y 30 años después de Cristo O sea, entre esos 36 años No se tiene ni idea cuándo sería la fecha en que nació Cristo Así que muchísimo menos el día chicos Ah chicos, ¿qué quisieran que yo les regale por Navidad? ¿Y ustedes qué me regalarían? Otra cosa que muchos sabrán pero tal vez otros no Es que Papá Noel, como todo en realidad porque todo va cambiando En realidad originalmente no se veía como la imagen que tenemos ahora de Papá Noel A veces era como una especie de duende Otras veces como un hombre alto y flaco Y los colores eran otros completamente Pero un día Coca-Cola hizo una publicidad con el personaje de Papá Noel Pero con los colores de Coca-Cola Muchos hippies van a decir A Papá Noel lo inventó Coca-Cola Y no, no lo inventó Coca-Cola Si influyó en el imaginario colectivo y le puso los colores Pero no, la idea ya existía Pero si la idea que tenés de Papá Noel no era la original igual Esto es cultura chicos Va evolucionando Porque encima no es algo puntual No es que vamos al polo norte y buscamos enteros fósiles a ver cómo se vive Papá Noel No, es cultura Es un meme En conclusión Bueno, primero, sí Seguramente concluyeron que se iba resfriado Porque los resfrios a mi me duran como 7 semanas Que se yo Pero fuera de eso Y más, metiéndonos al tema del video El árbol de navidad en realidad no era así Ni siquiera tenía esos adornos Y era un roble De otra religión nada que ver Que se lo apropiaron Segundo, Papá Noel Santa Claus Viejito Pascuero Como sea que le digan Tampoco era así Tercero, no es el nacimiento de Jesus Porque no hay ni idea cuando se supone que nació Y quinto, el 25 de diciembre Era la fecha de diciembre Para festejar el solsticio de invierno Que se le apropiaron los de navidad Y para que veamos definitivamente que La navidad la festejamos porque tenemos ganas Y que realmente no es una fiesta de acá Es que originalmente la fecha de la navidad Es el solsticio de invierno En el hemisferio norte del planeta tierra Modificado claro porque realmente es el 21 Pero acá en el hemisferio sur del planeta tierra El solsticio de invierno es el 21 de junio En otras palabras, es totalmente igual de válido Armar el arbolito de navidad Que disfrazarse del chupacabras en Halloween En conclusión, no Realmente no pasa nada especial en navidad Así que mi recomendación no es desalentar el festejo Sin entender que en realidad no estamos festejando nada Más que compartir una gente de familia Comer, dar regalos, pasarla bien A menos que claro que sus familias sean todos unos forros A ella es más complicado el asunto Y es que la realidad detrás de la mayoría de eventos y fechas No hay nada realmente Pero incluso aunque sean fiestas comerciales Creo que está bien ponerle eventos a los días Si sacamos todos los eventos sin sentido Que son la gran mayoría No nos queda nada y son todos los días iguales Creo que está bien darle el carácter de especial a ciertos días Sabiendo que no tienen nada diferente Pero así podemos nosotros hacer algo diferente Y como conclusión final No tiren cohetes Dejense de joder Usen estrellitas Fuegos artificiales que siempre me llamaron la atención Y globos Aunque bueno cuenta la leyenda que eso ocasiona incendios Pero que se yo Compartí este video para que todos sepan que realmente No hay nada especial Además de obviamente un mordo en algún lugar del mundo Que se le da por recorrer el planeta Repartiendo regalos a la velocidad de la luz Pero no por eso tenemos que privarnos de disfrutar un día Suscribite por supuesto Activa la campanita Bueno chicos Nos vemos mañana O pasado Se vienen cosas épicas Sin duda Ah chicos y no se olviden de Por favor Compartir en todos lados en el canal Porque estamos a punto de llegar a los 300.000 suscriptores Y tenemos que llegar antes de fin de año Nos quedan 6 días Chicos A compartir Ubiquemos el mundo Y no te olvides Que usted Está aquí